Y bueno, como nombramos hoy a todas las fuerzas que hace tiempo coordinamos esfuerzos en Maldonado para mejorar la seguridad, en las fiestas ahí tenemos que darle azueto a nuestro personal y bueno, se planifican turnos para que siempre haya un servicio policial disponible y bueno, especialmente lo que es intendencia, bomberos, caminera y la prefectura siempre nos estamos apoyando mutuamente y bueno, básicamente el operativo consiste en aumentar la presencia en aumentar los controles y en procurar detectar a tiempo, en esa tan deseada prevención las personas que circulen con intenciones de cometer un ilícito fundamentalmente contra la propiedad que es uno de los que más nos afecta y bueno, y todo nuestro esfuerzo está dirigido a eso